Sí, en realidad muy agradecido al señor Intendente por todo este recibimiento, por lo que ha puesto a disposición para concretar esta reunión, para que pueda llevarse adelante. También muy bien impresionado por el compromiso, el conocimiento que tienen todos los secretarios de salud de los municipios de esta región, por el apoyo que han dado, tenemos casi concurrencia casi perfecta, así que todos han respondido al llamado de esta reunión, porque entienden cuál es el objetivo. El objetivo es justamente este Consejo Regional, planificar la política sanitaria, optimizar los recursos que todos podemos poner a disposición para llevar adelante la acción en salud que necesitamos. Sabemos que ni los municipios individualmente, ni la provincia sola, ni la nación ni nadie puede solo enfrentar el problema sanitario que nos demanda la población, por eso que tenemos que articular cada uno con sus medios, cada uno en su medida, y hacer políticas sanitarias coherentes, la política sanitaria es una política de Estado, sin importar si es municipal, sin importar si es provincial o nacional, a la gente no le importa quién financia el sistema, lo que le importa es que tengamos la respuesta apropiada cuando necesitan el sistema. En grandes rasgos, un poco, ¿cuáles fueron los temas más puntuales tratados aquí? Si bien sabemos que para nosotros, un poco, a nivel distrito, a nivel comunidad, sabemos que había uno central, pero bueno, en grandes rasgos es un poco lo más puntual. Bueno, hubo dos aspectos. Uno fue el aspecto, como usted dice, puntual de las problemáticas que todos tenemos, o sea, en este caso estamos en un distrito que tiene que recorrer grandes distancias para recurrir a alta complejidad. Se habló del problema de las derivaciones de alta complejidad. Precisamente un poco, ahí será uno de los puntuales. Ya sea en todo lo que es el paciente neurológico, neuroquirúrgico, neurotrauma, lo que es la problemática materno-infantil también. Bueno, y se fue tocando varios temas, pero en realidad esta reunión lo que busca es crear, además de hacer un listado de los problemas regionales, que esto lo saben muy bien los secretarios y el doctor Gallardo, que es el director ejecutivo de esta región, crear una sistemática de trabajo. O sea, armar una sistemática dividiendo, conformando los equipos técnicos, expertos en cada problemática, pero colocando planes de acción y plazos. Porque si no, corremos el riesgo de estar siempre en muy lindas disertaciones, pero que la gente no recibe resultados de lo que queremos lograr. Por eso que nosotros en esta reunión estamos haciendo una sistemática de trabajo a través de la Sociedad de Planificación, que manda gente experta para guiar la reunión, cosa que se vaya marcando objetivos con metas y plazos para cumplirlas. Ese es un poco lo que estamos hoy diseñando. Obviamente, el año que viene va a ser un año muy fructífero, porque vamos a empezar a ejecutar seguramente todo lo que hoy se está planificando. Más allá de que hay acciones, que gracias a la comunicación y a la concientización por algunos de los que estamos acá, podamos dar alguna solución inmediata. Sin duda es que se llevan por ahí temas importantes, tanto la gente, los distintos directores de salud de la región, la gente de región sanitaria también, para trabajar en una forma bastante ágil, bastante rápida, teniendo en cuenta que, bueno, indudablemente hay una necesidad importante dentro de todo eso que se ha hablado, pero el tema de las derivaciones es una cuestión problemática, reitero, en el caso nuestro, por el tema de las distancias. Exacto. Y también quiero hacer mucho hincapié en agradecer el compromiso del Intendente, porque esto no es algo, digamos, menor. La viabilidad política en los distritos está dada cuando el Intendente, como en este caso, es consciente y es comprometido con la salud. A veces los Intendentes tienen tantos otros problemas que la salud pareciera como que es uno más. Y bueno, por hoy, sin embargo, esta región que está castigada por el agua, las inundaciones y demás, hemos tenido una asistencia muy importante de los secretarios de salud que nos están marcando que tienen la salud como agenda prioritaria. Doctor, muchísimas gracias y una buena estadía, quien sale, creo. Gracias, muy amable. Gracias.